Hola, muy buenas a todos. En este vídeo queríamos enseñaros así rápidamente las características de esta navaja que vamos a realizar como proyecto para el grupo de Facebook Los Mosqueteros y así la podéis ver un poco de antemano. Bueno, algunos ya conoceréis el modelo de haberlo visto por Facebook. Se trata de una navaja de fricción pequeñita, muy ligera, muy bolsillera. Tiene 70 milímetros de hoja y 155 milímetros en total, con un ancho de pada de 14 milímetros y un espesor de 2 milímetros de hoja. En este caso hemos utilizado un acero 420 alto en carbono, al que damos nuestro tratamiento térmico con nitrógeno líquido, que podéis ver en más detalle en el link que os vamos a dejar arriba a la derecha. La hoja cuenta con un uñero pasante que a la vez de servir de uñero nos aligera el peso de la hoja y está grabada con nuestro logo y a su lado tenemos la flor de lis, que es el logo del grupo Los Mosqueteros. El mango de la navaja está realizado en mi carta de saco color burdeos. Es un mango integral, lo que quiere decir que está hecho de una sola pieza de mi carta. No son tres piezas con un separador, así que tenemos una navaja muy resistente. Cuenta con un tornillo en el eje de la navaja que nos permite ajustar la dureza de la cual y también tenemos en el cabo un agujero por si queremos ponerle un arrabizo. Con estas características, con el mango integral de una sola pieza y esta fina hoja, la navaja cuenta con un peso inferior a los 30 gramos, por lo tanto es una navaja que en el bolsillo se lleva muy bien y prácticamente ni se nota. Con la navaja va a ir incluida una funda del artesano Kerkur Lettercraft José, con el que trabajamos siempre. Es una funda de baquetilla de 1,5 milímetros en acabado natural. El hilo será de color granate, aunque en este prototipo que tenemos aquí es rojo. Será en color granate a juego con el color del mango de la navaja. Tendrá grabado, bueno, estampado mejor dicho, el logo del grupo, la flor de lis, como hemos dicho antes, y por detrás tenemos la marca del artesano. Esta funda la hemos incluido porque la verdad es que para llevarla en el bolsillo es lo más cómodo y es una funda que nos presentó José y nos ha gustado mucho por su comodidad. Deciros que vamos a subir a nuestro canal de YouTube una serie de vídeos con la realización de la navaja de principio a fin. Y por último, darle las gracias a Federico, el administrador del grupo que ha confiado en nosotros para este nuevo proyecto. Y gracias a todos los mínimos del grupo por la buena acogida que ha tenido este proyecto y esta navaja. Y gracias de antemano a todos los que se animan a participar. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.